Hola amigos, ¿cómo están? Es raro que salga detrás de una cortina, ¿no? Pero bueno, sí, es una manera de presentar el segmento de hoy Espero que identifiquen al que ustedes ya saben Así que comenten, suscríbanse y ríanse con este video que es Tipos de Youtubers Bienvenidos, esto es Tipos de Youtubers Hola amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Juancito Hornado Sí, vamos a ver hoy un segmento espectacular Espectacular, espectacular Nos vamos a reír, todos juntos Así que, sigan mi canal, suscríbete Así, para arriba, para arriba, para arriba Ay mis amores, vengan que les quiero mostrar lo que me regalaron Miren, me mandaron del maquillaje hasta nueva Miren que lindo Todos los colores, las paletas hermosas, riquísimas Miren esto, también me dieron unas gafasitas acá Esas gafasitas hermosas que me dieron Me las mandaron directamente de cránea Son hermosas Y también las pantuflas de Canadá Mirá, canadiense, se llama Canadien Pantuflis Hola amores, ¿cómo están? Acá estamos, sí, un nuevo canal Estamos todos juntos acá Nos vamos a reunirnos a una fiesta Vamos a estar todos juntos Así que quiero saludar a todas mis chicas Que están viendo ahí, cómo están Las quiero babies Las quiero a todas Estamos acá en nuestro canal Suscríbanse, ya estamos llegando a los 3 millones Nos quiera Hay un refrán que dice Más vale pájaro en mano que sigan volando Debes encontrar seguridad en tus esencias ¿Sí? Dentro de la orgullola de tu sensación Debes encontrar ahí Las nubes que te están dilatando la vida Encuentra dentro de ti Unos gérmenes buenos que te van a llevar A la bendición y el trato real Quiero hoy motivarte a que seas hoy Un expulsor de buenas noticias Más vale pájaro en mano que sigan volando Hola amigos, bienvenidos a mi canal Acá estamos levantando Y de mañana Me levantó mi sobrina Acá está mi sobrina Levantándome con todas las muñecas Bueno mi amor, déjame dormir Déjame dormir un ratito Bueno, acá estamos amigos, ¿cómo están? Estamos despertándonos Vamos a desayunar algo A ver, déjame tomar algo acá Ahí estamos, tomando la coca Bueno, y ahora vamos a levantarnos Vamos a ir al baño Acompáñenme al baño Que vamos a ir a hacer las necesidades de la mañana Hola amigos, soy Guillermo Robles Y esta es la hora de la verdad Voy hoy a sacar a luz A esos hombres y mujeres falsos Tenemos a Cristín de Clario Robert Grimm Miel San Marcos Seban Crash Redivido Son Illuminatis Sí, mazones Que se reúnen y se juntan Para dañar tu mente También está Félix Aquino Juan de Montreal Y Carlos Zelazo Que son youtubers Que van a perturbar tu cabeza No lo sigas Ahora sí, suscríbete a mi canal igualmente Sígueme a mí Porque tengo la verdad para ti Hola amigos Yo soy Juan Tito Quiero decirles que Tenemos que cerrar el canal Porque Nos han denunciado Y Me duele mucho Perder a cien mil seguidores Pero Tienes que ir para adelante No dejes de soñar Ve adelante Apunta adelante Enfócate Enfócate y mira para adelante Porque tú puedes Tú puedes Tú eres un valiente Tú puedes Y no puedes rendirte No hay fracasos No hay fracasos Siempre hay victorias Tienes que saltar Como si fuera que vas a saltar Y saltadas Pero vienes Vas Y tienes que salir adelante Y agarra el bote Y rema Rema Si no rema Brother te quedas abajo Sigue adelante Mótevate Vamos Tú puedes Digo amigo Tú puedes O puedes Amigos Vamos a leer la palabra de Dios Pero antes quiero Que te suscribas a mi canal Suscríbete Vamos a leer Y edificarnos juntos Y escudriñar todos juntos A la palabra de Dios Vamos a ir a crónicas Todos juntos Mientras te suscribes a mi canal Dale like también Y comenta Porque hoy Estamos todos unidos Hablando de la palabra Bueno amigos Estamos acá En el lote Nos hemos pedido a Messi Vamos a ver si lo podemos ver Evadimos toda la justicia Toda la vigilancia Estamos viendo Creo que es acá Creo que es acá Alto, alto ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Gracias por ver el video.